Pero yo me perdí por su jardine, dejando que ladraran los martines Y yo bajo la tarpa de su beso, sin miedo, sin miedo de morir en la aventura Me colgué, me colgué de su boca, con locura, y me ganó tu amor, hasta lo cuento Y me caló tu amor, hasta el hueso Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado